Cuasar TV, las noticias en breve. Padres de los 52 normalistas detenidos y procesados por delitos federales, llegaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la capital michoacana. Acompañados de estudiantes de las normales e integrantes de la CENTE, colgaron mantas y gritaron protestas fuera de las instalaciones de la PGR. Los manifestantes cerraron la vialidad sobre la avenida Acueducto y señalaron que seguirán haciendo acciones en pro de la liberación de los normalistas. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias en breve.